Hoy les presentamos al personaje número uno de la lengua política peruana. Le habla franquechohablante. No, no es un torbellino, tampoco un huracán, mucho menos es un ciclón. Es... La Tormenta Elián y sus más polémicas frases. Adelante. Politiqueros de baja categoría. No, señores pitucos de Lima. Es que lo quiero tanto que quiero dialogar con él. Volcán de Roja Cabellera. Deslenguada. Yo sé que usted ha ido disfrazada de guardián. Señora Car, señora Car, por favor. Señora Car. Cachosa, siempre dispuesta a defender a su cholo sagrado con la lengua afilada. El matrimonio Toledo Car no tiene participación alguna, repito, mana. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis. Durante cinco horas, Elián Car hizo lo que quiso en el Congreso mientras se investigaba la famosa compra de propiedades. Y que si tengo que regresar como usted, gentilmente me está volviendo a invitar, me pagará mi pasaje. La próxima vez, ¿ya? Con mis viáticos y mi estadía. La sesión se convirtió en una función circense donde el show se lo robó completito. Elián. Señor Mulder, disculpe que no tengo a su verbo. Su mañosería política. Mañosería. Que si hubiera existido ya usted me hubiera quemado con mucho gusto. Señora Car, a través de la presidencia evitemos el diálogo. Eh, termina. Es que lo quiero tanto que quiero dialogar con él. Muchísimas gracias. Por eso. Gracias. Sí. Segundo. Llegó suelta de hueso. Se quicó el saco. Lento. Siendo las tres de la tarde. ¿Qué? El irreverente respondió de pie. Entre sonrisas, rosas y frases burlonas, la CARP llegó dispuesta a ridiculizar a todo pobre incauto padre de la patria que intentó cuestionar a su madre, a su venerable Cholo o a ella misma. Mami, ¿esta plata de dónde la sacaste? Muchas horas y muchos oídos para no entender nada. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Estoy hablando en tres idiomas y todavía no. Señora Eliane. Moi, mon francés, c'est pas bien non plus, c'est très mal. Mais, mais je reconnais, je reconnais que si je parle francés, c'est ser en France. Mais ici, au Perú, je parle espagnol. Luego del curso intensivo de francés y quechua, Eliane se retiró acompañada de su cholo sacrosanto, quien le manifestó palabras de admiración. Orgulloso de mi mujer. No cabe duda, detrás de este tremendo Toledo hay una ciclonesca Eliane. Pero esta no es la primera vez que la polémica señora CARP ha hecho gala de su verbo rabioso. En campaña y ya como primera dama, ha enfrentado a pitucos, políticos de cuarta y hasta incómodos periodistas en su andar. Pobre imbécil. Pobre infeliz. Periodistas contra. Bien metido el dedito en la boca. Escúchenme bien, limeñitos, mi cholo es sano y sagrado. Visceral, polémica, lengua suelta, con las uñas afiladas para defender a su cholo de lo que ella llama chismosería barata. Y con la batería siempre cargada para pararle el macho a los políticos experimentados que ha bautizado como mañosos. Un torbellino de roja cabellera que siempre dará que hablar. Un torbellino de roja cabellera que siempre dará que hablar.